¡Suscríbete al canal! No, por supuesto. Oye, y empecé con mi guante de box aquí porque fue una pelea que justo los acompañé yo, ¿te acuerdas? Así es, así es. La de Julio César Chávez y su hijo. Aquí está la de Junior, a ver, cérrale para que se vea la firma. Cuando fue campeón, ¿no? El Junior, por primera vez, así es. Exactamente, ¿fue su primera pelea, no? Su primera pelea por título del mundo, así es. Y aquí está la de Julio César, papá. Así es, los dos. Ah, que suena dorado y que ahí cada rato estamos escuchando. No, 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 lo hace muy bien el champ. Y soy una fan del box y de mis amigos más. Oye, bueno, a ver, platícanos. Tú fuiste a la conferencia de prensa, ¿qué va a pasar? Ahí estuvimos, claro. La verdad, muy contentos. La conferencia de prensa creo que rompe con todos los esquemas que se tenían dentro del boxeo. Desde hace años, quien había hecho una alfombra roja para presentar a Floyd Mayweather y a Manny Pacquiao. Y a mí me dio mucho gusto que el mundo del deporte se volcó otra vez al boxeo. Pero, fíjate, nos pasa que cuando hay mundial de fútbol, todo mundo quiere ver... Acaba el mundial de fútbol, o todo mundo sale a jugar a fútbol en las calles, se inscribe en equipo de fútbol, o si no quiere ver otra vez que se enfrenten Barcelona y Real Madrid, o Pumas y América. La calentura, exacto. En el boxeo sucede esto y ahora todo mundo se siente Rocky, quiere ver películas, quiere ver la pelea, y hay una fascinación en torno al deporte. Lo cual, para los que nos dedicamos al mundo del boxeo, es una inyección importantísima. Yo estoy muy contento que pase eso, la verdad. Creo que durante siete años se había buscado hacer la pelea cuando, imagínate, Floyd Mayweather tenía 31 y Manny Pacquiao tenía 30 años de edad. Era el mejor momento. Muchos dicen eso. Yo creo que el mejor momento es el de ahora y es cuando justamente se está dando. O sea, debe haber sido hace cinco, ¿no? Decían desde el 2000 como que... Más o menos, exacto. Yo creo que ahora es el mejor momento, uno con 37 años de edad, el otro con 36. Yo creo que va a verse lo que es el mundo del deporte ahora. La tecnología en la alimentación, la tecnología de entrenamiento, pero la tecnología médica y la medicina deportiva también va a jugar un papel muy importante. Creo que hoy por hoy están enfrentándose en la reina de las categorías. Muchos dicen que era la de peso completo. Yo creo que ahora es la categoría vuelta, donde va a estar Manny Pacquiao y Floyd Mayweather y va a ser una gran pelea el 2 de mayo. Oye, esto que apuntan me parece bien importante porque las cosas han cambiado y evolucionado sin duda, ¿no? Completamente. Sobre todo la medicina, la tecnología y todo esto. Pero hay gente que dice que ya están viejitos. ¿Tú qué opinas? No, yo... ¿Viejitos como para qué, verdad? Yo sobrepaso los 40, pero la verdad es que estos cuates y la capacidad física que tienen, yo te puedo asegurar que van a subir a un nivel atlético que muy pocos deportistas. El boxeo es un deporte que te lleva al límite y te lleva al extremo. No porque otros no lo hagan, pero aquí se expone la vida. Y yo creo que tú tienes que subir muy bien preparado para verdaderamente sobrevivir un combate de estos. Y yo creo que tanto Manny Pacquiao como Floyd Mayweather, los dos son muy fuertes. Hay una diferencia de estatura por lo menos de 5 centímetros a favor de Floyd Mayweather. Pacquiao chiquito, ¿no? Un poquito más pequeño, es cierto. Mide unos 73 más o menos. Y el otro mide unos 76, un poquito menos. Yo creo que ahí está la diferencia entre ellos dos. Lo que yo creo que puede suceder, y es algo muy importante, que la peleada va a ganar el que tenga más piernas. Y para mí, en lo personal, creo que tiene más piernas Manny Pacquiao. ¿De plano así? De plano, yo creo eso. Porque ahora hablan de velocidad. Obviamente el más alto tiene la besta más larga. Sí la sabe manejar. Sí la sabe. Hay boxeadores muy largos. Manny Pacquiao ha boxeado con boxeadores mucho más altos y más grandes que él. Y le ha costado mucho trabajo a esos boxeadores tan altos quitarse a Manny Pacquiao de enfrente. Es como si te soltaran una abeja adentro de un auto. Te va a picar por todos lados. Y la verdad es que en este caso, ese es Manny Pacquiao. ¿Qué me llama la atención de Floyd McWater? Tiene un excelente boxeo caminando hacia atrás. Maneja muy bien su distancia con boxeadores con los que ha tenido últimamente combates. Por lo menos los últimos cinco boxeadores que no tienen piernas, no tienen traslado. Y Manny Pacquiao tiene un gran traslado. Tiene una gran capacidad para alcanzar a su rival. Yo creo que si Floyd McWater Jr. va a hacer una pelea de boxear hacia atrás y se recarrará las cuerdas para descansar un poco, le puede ir muy mal. Por eso, la última vez que platicamos con él, la pregunta que yo le hacía es, ¿tú sabes que un descanso puede implicar un knockout? Y él sabe que va a tener que moverse durante toda la pelea o pararse e intercambiar golpes con Pacquiao. Y creo que ahí en ese momento puede perder el combate. Ahora, Mike Weber, el papá decía que lo enseñó a defenderse, que es defensivo, ¿no? Es completamente defensivo. Lo que te digo, caminar hacia atrás, tratar de mantener la distancia, sobre todo con su mano izquierda, él es derecho. Y otro punto muy importante, defenderse de un zurdo es muy complicado. Manny Pacquiao es zurdo. Pero defenderse de un zurdo que te manda golpes por todos lados es mucho más complicado. Platicando con nuestros especialistas, que te tengo una gran noticia, ya no son solo Marco Antonio Barrera, Elador Lamazón y Julio César Chávez. Ya creció nuestra faja de especialistas. Ahora está Erick Morales y Juan Manuel Márquez Agregado. Platicaba yo con hombres que ya pelearon con Manny Pacquiao. Oye, con Márquez, hay que hacer tanta historia. Porque ustedes estaban en shock el día que noqueó Márquez a Pacquiao. A Pacquiao. Yo también estaba en shock, nadie lo podía creer, ¿verdad? Y ellos, fíjate que lo que te dicen es que la zurda de Manny Pacquiao o los golpes laterales por arriba de Pacquiao no los ven. Tú cuando estás como boxeador defendiéndote aquí, te estás defendiendo de los golpes frontales. Y entonces, ver por el rabillo del ojo es muy complicado. El boxeador lo tiene que hacer. Y dice que son los golpes que Floyd Mayweather no va a ver. Los golpes laterales y sobre todo con la izquierda de Manny Pacquiao. Entonces, yo creo que está interesante. Yo creo que todo el mundo ahorita empieza a efervecer en torno a la pelea. Y eso a mí me encanta. ¿Y tu favorito es Pacquiao por lo que veo? Mi favorito sentimental es Pacquiao. Si tú vas a Las Vegas, las apuestas están 3 a 1, favor Mayweather. Porque es el gringo. Aparte, otro punto muy importante que destaca nuestro amigo Eduardo Lamazón. Dice, pues sí, es una gran pelea. Pero hay 3 jueces y los 3 jueces son norteamericanos. Entonces, eso... Y luego ahí se andan prestando, ¿verdad? Pues nunca hemos encontrado nada. Pero yo creo que sentimentalmente o abruptamente tontos son corruptos. Entonces, de repente van a tender hacia un lado y eso le puede dar en la chapa a la pelea. Esperemos que no sea así. Hay una... Fíjate que dentro del contrato hay una firma de Mayweather que si él pierde, hay una revancha. Ándale, pues. Claro, esa es una posibilidad. Si pierde Pacquiao, no hay opción a revancha. Lo cual, eso está interesante también. ¿Están cuidando a Pacquiao o qué? Están cuidando a Mayweather. Que es el... No, bueno, para que quede bien, pero le están cuidando la salud del físico a Pacquiao. ¿Por qué no habrá revancha si él pierde? Porque yo creo que no puede noquearlo Floy Mayweather. Por eso. Porque Floy Mayweather va a defenderse. Va a tratar de ser muy rápido, de marcar golpes, de salirse hacia las laterales. Pero yo creo que no está contando con la fortaleza que tiene el filipino. ¡Guau! Está interesantísima. Tú haz un análisis, fíjate, rápidamente vamos a hacerlo. Los cinco boxeadores que han enfrentado ambos, y te voy a decir cómo quedaron, así muy rápido. Sugar Shane Mosley acabó en la lona contra Manny Pacquiao y Floy Mayweather se lo llevó a dos episodios. Oscar de la Hoya contra Manny Pacquiao se paró en el round número ocho. Contra Floy Mayweather se fue a dos episodios. ¿Dos o doce? Dos episodios, o sea, con toda la ruta. Juan Manuel Márquez, Pacquiao lo ha tirado en total en seis ocasiones. Y Floy Mayweather se fue a la decisión con él en dos episodios. Ricky Hatton cayó en el round número ocho contra Floy Mayweather, pero contra Pacquiao cayó en el round número dos. Y me está faltando uno, que ahorita me va a venir a la memoria, de estos cuatro que han enfrentado. Me falta uno, ahorita te lo digo, que también acabó un noqueado. Miguel Ángel Cotto, me vino rápido a la mente. Miguel Ángel Cotto cayó en dos ocasiones en la pelea y le pararon la pelea en el round número dos contra Pacquiao. Contra Floy Mayweather Jr. fue decisión dividida en dos episodios. ¿Qué te quiero decir? Que el filipino realmente es muy potente. Entonces, yo creo que esto lo sabe Floy Mayweather Jr. Y va a tener que hacer una gran estrategia que sí lo va a llevar al límite. Y vamos a ver quién gana, si los puntos, si la fuerza de Pacquiao está interesantísimo. Pero, por ejemplo, con Márquez, ¿qué opina? Ya que está especialista también y le ganó. Y Márquez es el único mexicano que los ha enfrentado a los dos. Márquez se fue a la lona con Floy Mayweather en el round número dos. Regresó, se levantó y peleó, pero con una gran diferencia de estatura y de fuerza de Floy Mayweather. No había forma en que Márquez ganara. Y con Márquez y Pacquiao te voy a decir algo muy importante. Creo que el antídoto para Pacquiao, así como Superman tiene la kriptonita, Pacquiao su kriptonita es Juan Manuel Márquez. Es el boxeador que mejor se le acomoda al estilo de Manny Pacquiao. Bueno, vimos el resultado de la cuarta pelea, un Pacquiao tendido en la lona. Yo creo que todo eso en el boxeo hace que sea un deporte con poca lógica. No es como en el fútbol, que si el Real Madrid le ganó al Bayern Múnich y el Bayern Múnich perdió con el Barcelona, no quiere decir que el Real Madrid le va a ganar al Barcelona. Esa lógica no existe aquí. Aquí la diferencia de distancia, de tiempo, de fortaleza física, de piernas, de velocidad, cambia mucho el esquema. Entonces, son detalles bien interesantes que apreciar. Oye, te quiero preguntar, ¿cómo estuvo la conferencia de prensa? Porque escuché que 600 medios. 700 medios fueron los que tuvieron la acreditación de un total de 2,500 que metieron su aplicación para estar. Lo que pasa es que el Nokia Teatro, que está ahí en Los Ángeles, realmente tiene una capacidad pequeñita, es para eventos pequeños. Más o menos, si no me equivoco, tú conoces el Metropolitan. Más o menos es algo como el Nokia Center. Entonces, realmente era para muy poca gente, con medios de comunicación y demás. Creo que lo más impactante de todo esto fue que los vimos por primera vez juntos y ya firmado el contrato en el famoso cara a cara, en el face-off, para enfrentarse. A mí eso me quedó claro que es un momento histórico para el boxeo. Oye, dime una cosa. ¿Realmente cuando están así, sí se caen al hígado? O sea, digo, ¿por qué uno ve ahí? No, ay, sí, le va a morder la nariz. Los ves con cara de bien malosos, pero luego por afuera sí se llevan. Yo te la voy a poner bien. ¿Para qué se lleva con Márquez bien? Sí, 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 se cotorrean bien, es padre. Pero a ver, tú de entrada te pones al espejo contra ti y ya sientes unas sensaciones, sientes ciertas emociones. Ahora contra otro casi tocándote la nariz, yo creo que sí hierven ciertas cosas. Si lo odias, si lo quieres o no sé. Yo creo que por ahí pasan muchas cosas y físicamente, emocionalmente, se ha degenerado un vendaval de situaciones. Hemos sido un corto. Ahorita regresamos, sigamos platicando aquí con Carlitos Aguilar sobre el boxeo y la pelea del ciclo. Bueno, ya estábamos hablando de la pelea. Que es el próximo 2 de mayo, muy esperada. ¿Sí es la del ciclo, según tú? Yo creo que sí. Digo, tomando en cuenta que este ciclo lleva bien poquito, sin duda que es la del ciclo. Muchas de las promociones en el boxeo manejan sus peleas del siglo. Pero creo que las últimas han sido muy impactantes. Yo no recuerdo, visto en la historia del boxeo, que la más importante ha sido la de Mohamed Ali contra Joe Frazee en Nueva York. Y esa generó dos peleas más. Pero la tercera que se realiza en Filipinas fue monstruosamente importante. Una gran pelea. Los dos estaban lastimados de una manera espectacular. Y cuando las peleas llegan a 15 rounds, en el episodio número 14, Joe Frazer ya no puede salir. Físicamente está muy lastimado. Dicen que había perdido la vista del ojo izquierdo. Y ya el ojo derecho ya lo tenía prácticamente cerrado. Y lo que le pide Eddie Fudge en ese tiempo, su entrenador, es que salga con todo. Y él le dice, prácticamente ya no se puede levantar. Del otro lado de la esquina lo observa Donny Ladonde, el entrenador de Mohamed Ali, y le pide en ese momento que únicamente se levante. Mohamed Ali tampoco ya podía pararse a pelear. Y le dice, lo único que pide es cuando suene la campana te levantes, porque él ya no va a salir. Y si tú te levantas, con eso nos dan la victoria. Y fue lo que hizo. Suena la campana, Mohamed Ali se apoya de las cuerdas para levantarse, se levanta, y en ese momento declaran en la esquina contraria que Joe Frazer no puede salir, y entonces gana Mohamed Ali. Pero fue extenuante. Esa yo creo que es una de las grandes peleas. Se ha manejado que Marvin Hagler contra Tommy Hearns, se ha manejado que Tommy Hearns contra Roberto Durán, la primera, que fue muy buena, la del panameño con papá mexicano, y Sugar Ray Leonard, el medallista olímpico. Se habla de que Julio César Chávez contra Meldrick Taylor fue también la pelea del siglo. Yo creo que esta, de acuerdo a la historia que tenemos de grandes enfrentamientos, es como ver a un hombre como Aquiles de la Iliada y a Héctor enfrentándose. Son los hombres más fuertes, son los hombres que en categoría welter que uno mide entre 1,80 a 1,75, pues es la mayoría de la humanidad, pues se van a enfrentar con poder, con fuerza, y al 100% y en igualdad de circunstancias. Bueno, ahorita que mencionabas este asunto, que al final se están jugando siempre la vida. Digo, esperemos que haya gente, vamos a referir, es muy juiciosos, que paran las cosas a tiempo, pero es de tanta percepción, porque de repente yo he visto peleas que digo, ya la habían parado, ¿no? Y de repente Rodolfo me dice, no, no, la tenían que haber parado. ¿No? El boxe es un poco percepción. Sí, es un poco eso. Yo creo que aquí, no te puedo decir qué va a suceder, pero lo que me queda claro es que, como el mundo va a estar viendo la pelea, no han designado todavía al referee, pero me queda claro que va a ser un referee que tenga mucho criterio, mucho tiempo arriba del coelátero, y yo creo que va a ser un norteamericano, moreno él, se llama Kenny Bales, que es un hombre con mucho criterio, mucha experiencia, y que sí trabaja en pro de la salud del boxeador. Ese es punto uno. Claro. Punto dos, físicamente van a estar al 100%, muy preparados, por eso creo que va a ser una pelea larga, creo que va a ser una pelea complicada, y que puede, si ese knockout se puede definir por knockout, se definirá en los últimos tres rounds del combate, entre el round 10, 11 y 12. Oye, ¿qué más se dijeron ahí? Bueno, ya que están aquí y todo. Fíjate, empezó un juego mental bien interesante. Manny Pacquiao como que ha tomado la batuta de ser, yo soy el niño bueno y me voy a comportar bien, no voy a decirle nada al otro equipo. Y entonces él llega y habla y dice, agradezco a la esperanza, si yo me fijo quién era hace 10 años, yo no era absolutamente nadie, lo único que hice fue poner mi vida en las manos de Dios, y hoy Dios me ha recompensado con esto, que ahora sí soy alguien. Y ahí acabó su discurso. Del otro lado, Floyd McWerner, muy inteligente, dijo, cuando tú pierdes, está en la cabeza, cuando pierdes una vez, cuando pierdes dos veces, sigue en la cabeza, cuando pierdes tres veces, está en la cabeza, pero mi rival ha perdido cinco veces, entonces lo tiene bien metido en la cabeza. Entonces como que empezó a jugar mentalmente con Manny Pacquiao, y Manny Pacquiao no respondió más. Cuando se acerca a nosotros a la entrevista, Manny Pacquiao en la entrevista uno a uno con nosotros, yo le hago la pregunta directa, ¿sientes miedo por enfrentar a Floyd McWerner? Y me dijo, he enfrentado a Cotto, he enfrentado a Oscar de la Hoya, y he enfrentado a Antonio Margarito. Ellos sí me dieron miedo, este a mí no me da miedo, así lo dijo. Le hacemos la pregunta a Floyd McWerner, le pregunto, Floyd, ¿qué dices de que Manny Pacquiao dijo que a estos sí le dieron miedo y tú no le das miedo? Me dice, él miente. Mentalmente yo estoy ya en su cabeza, y ahí lo voy a despedazar. Entonces está interesante, ¿no? La verdad es que sí te dice mucho el perder, pero creo que en este proceso de reconstrucción, de resiliencia que hizo ya Manny Pacquiao, yo llevo muy fuerte. O sea, pararte un knockout que sufrió contra Juan Manuel Márquez, y volverte a enfrentar a dos boxeadores de gran calibre como, se me está yendo el nombre, caramba, Timothy Bradley, y también el caso del argentino Chris Algieri, me parece que Manny Pacquiao está listo para dar una gran pelea contra Floyd McWerner. Ay, pero además me encantó, que no quedó la menor duda con Márquez. Con Márquez, sí, claro. Digo, pero eso lo festejaban los mexicanos, en Filipinas el país lloraba. Ay, no, y la esposa me conmovió terrible, estaba que se moría, no la dejaban ni acercarse y decía, ¿qué le pasó a mi marido? No, ¿qué le pasó a los millones de dólares que tengo? No, se me van a ir. Pues también seguramente, ¿verdad? Oye, y dime, háblame de las mujeres, porque yo ya veo que ahora sí le están haciendo justicia. Yo siempre decía, bueno, las mujeres no las sacan como si estuvieran agarrando a las greñas, se están boxeando, digo. Eso es un punto muy importante, lo dices bien. Y muy bien. Yo he visto unas últimas que guau. Claro, este mismo año, apenas hace tiene dos meses, se realizó la primera convención mundial de boxeo, que hizo el Consejo Mundial de Boxeo. La verdad, yo felicito al organismo de Mauricio Sulaiman, porque por primera vez hice una convención para las mujeres. Y fue en Las Vegas y estuvo Laila Lee, las grandes boxeadoras, estuvo Ana María Torres, Jackie Nava por México. Creo que eso es bien importante, lo que acabamos de escuchar. Oye, perdón, Jackie Nava, en ese viaje que tuvimos oportunidad de estar juntos, en esa pelea, estaba en Las Vegas, ahí también. Estaba en Las Vegas. Que después embarazó. Después embarazó. Que fue a cenar con nosotros. Exactamente, tuvo dos años que estuvo ausente, pero acaba de regresar al boxeo y es la mejor latinoamericana del mundo. Y me atrevo a decir, la mejor boxeadora del continente. De plan. No hay manera de que alguien en su categoría le pueda ganar a Jackie Nava. Ya me debes mi guante de Jackie Nava. Ya dijiste, ya lo dijo públicamente. Por supuesto que sí, voy a traer uno. Recién este firmó uno, también hizo una dedicatoria especial para mi novia que se encuentra aquí. Le mando un beso. Y la verdad, estábamos muy contentos con Jackie Nava. Fíjate, te platico algo bien importante. Jackie Nava, tan es su hegemonía en la categoría de los supergallos, en esa categoría, que ya no hay boxeadora en el mundo que la pueda enfrentar. Ya les ganó a todas. Y ahora lo que hace es, en lugar de subir de categoría, va a bajar de categoría. Se va a ir a categoría gallo. Va a bajar tres kilos para enfrentar a una mexicana que es campeona del mundo del Consejo Mundial de Boxeo que se llama Silvia Rivas, apodada La Rusita. Eso, si no me equivoco, puede ser en la arena Ciudad de México en los próximos tres meses. Entonces, creo que va a ser una gran pelea. Creo que entre mexicanas va a ser un duelo muy interesante. Pero lo que tú dijiste es bien importante. Ya no suben a desgreñarse como en verdulería o como en las baratas de los Estados Unidos en día de Thanksgiving. Aquí se van a dar con boxeo, verdaderamente pensando los golpes. Tú ves boxear a Jackie Nava y ves la naturaleza de físico que tiene, pero al mismo tiempo la capacidad de desplazamiento y su técnica tan educada que hay boxeadores hombres que no le alcanzan a ese nivel. Y Jackie Nava está en un gran nivel. La verdad, creo que lo único que yo le critico es que en estos momentos tan importantes de su carrera decida meterse a la política y bueno, vamos a ver cómo le funciona eso. Yo creo que también está en su mejor momento y ella ve la posibilidad de acrecentar su carrera y verla en futuro que bueno, pues es una crítica que yo le hago pero ella sabrá verdaderamente qué hacer. Oye, ella muy bien, está fabulosa Jackie. Jackie ya, ¿cómo se llama la otra agüerita? Estaba la Barbie Juárez, está Ana María Torres que recientemente se acaba de retirar y bueno, Jackie Nava. Y vienen por ahí dos que tres mujeres que lo están haciendo bien. Todo lo que hizo Jackie porque irse, tener un hijo y luego regresar igual, pues sí está canjón. Oye, y en su primera pelea estaba boxeando en su regreso después de haber sido mamá a pasar este proceso, físicamente iba muy bien. En el primer round enfrentó una venezolana, una venezolana altísima. Le llevaba por distancia y por peso. La mandó a la lona, ya que acabó en la lona. Se tuvo que levantar, corregir los errores y acabó noqueándola en el sexto episodio. Andale. No, 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 una cosa espectacular. Ahora tengo una duda última. A ver, ¿por qué están como chovis? ¿Por qué como chovis? Pues yo no veo a las boxeadoras con los cuerpazos y digo, para el nivel de entrenamiento todas las veo como chovis. Ya aquí nada va así. Ana María Torres, muy bien. La Silvia Rivas, extraordinaria. La Barbie Juárez, ahí va, trabajan en el físico. En el boxeo, sí, tienes toda la razón. Tres escaloncitos abajo si hay gorditas que parecen en lugar de boxeadoras a las fitas. me llama mucho la atención. La cinturita y después como que no es lo mejor. Pero ¿cómo con el entrenamiento tan pesado que sea? Definitivo, tienen que trabajar en el físico y actualmente necesitamos modernidad de entrenamiento en boxeadores en este país. Creo que los boxeadores elite de México ya lo están haciendo, lo están haciendo muy bien, pero a bajito todavía no lo están haciendo. Oye, Micalito, pues ya nos vamos, pero como siempre ya sabes que yo soy la más feliz de que vengas y nos sigas platicando. Por supuesto, yo encantado de estar aquí contigo. Claudia Arellano, contigo. Gracias por ver el video.